Con la presencia de más de 30 equipos, se llevó a cabo la inauguración de la Liga de Fútbol 7 en San Jacinto a Milpas. En el acto, la regidora de ese municipio, Teresa Carmen Morales, fue la encargada de dar un mensaje a los jóvenes deportistas, así como clausurar dicho evento deportivo. Todos los sábados y domingos, en el campo de bomberos de esa localidad, se van a disputar los partidos de la Liga y se tiene previsto que terminen en diciembre. Al respecto, el coordinador de este evento, Juan Sánchez, dijo que se inscribieron cerca de 40 equipos en la rama varonil y 14 en femenil. Antes de que el árbitro diera el silbatazo para iniciar el primer encuentro, los regidores y el coordinador de la Liga dieron la patada inicial de este torneo de Fútbol 7 de San Jacinto a Milpas. Para el MVM Deportes, Alan Pacheco.